Yo creo que hay dos grandes razones para evaluar. Una es rendición de cuentas y la otra es poder aprender. Yo llevo en el mundo de evaluación de políticas públicas alrededor de 20 años y todavía no he conocido el primer administrador de un programa social que no está convencido de que su programa funciona. Porque nuestra intuición acerca de qué funciona o no funciona no necesariamente concuerda con la realidad. Gracias por ver el video.